7. Siempre que piensas en el problema, estás alejando la solución de Dios, pero cuando piensas en Dios, estás atrayendo la solución y dejando ir el problema. Connie Mendes expresa hermosamente cómo nuestros pensamientos y atención pueden repeler o atraer el resultado deseado en su libro. 8. ¿Estás cansado de enfrentar dificultades y desafíos constantes en tu vida? ¿Quieres aprender un método milagroso que pueda resolver todo tipo de problemas y ayudarte a manifestar tus deseos, desde cuestiones financieras hasta salud? 9. Bueno, hoy es tu día de suerte porque voy a compartir contigo una técnica increíble llamada, la llave de oro, descubierta por Connie Mendes y basada en la verdad absoluta de que la voluntad de Dios es perfecta y armoniosa. 10. Prepárate para desbloquear el poder de este método y transformar tu vida. Pero antes, por favor suscríbete a nuestro canal, tu suscripción es muy importante para mí, muchas gracias. Hoy vamos a explorar la técnica de la llave de oro, un método simple pero poderoso que puede ayudarte a superar desafíos y manifestar tus deseos en perfecta armonía con la voluntad divina. Antes de continuar, quiero animarte a que hagas este ejercicio junto conmigo. Encuentra un lugar tranquilo donde puedas relajarte y estar sin ser molestado. Toma papel y bolígrafo para anotar cualquier idea o experiencia que surja durante el proceso. Si estás listo para dejar atrás tus preocupaciones e invitar cambios positivos a tu vida, embarquemos juntos en este viaje transformador. La técnica de la llave de oro, popularizada por Connie Mendez en sus libros, es una herramienta notable para transformar nuestras vidas y atraer bendiciones divinas. En su esencia, esta técnica gira en torno a una verdad fundamental, que la voluntad de Dios es perfecta, sin obstáculos, inconvenientes, tropiezos ni daño para nadie. Cuando nos alineamos con esta verdad, abrimos las puertas a los milagros y las posibilidades ilimitadas. El método es elegante y simple, pero increíblemente efectivo. Para comenzar, encuentra una posición cómoda, cierra los ojos y respira profundamente algunas veces, permitiéndote entrar en un estado de relajación. A medida que te sumerges en este estado de paz, trae a tu mente el problema específico o el deseo que ha estado ocupando tus pensamientos últimamente, ahora, con cada exhalación, libera ese pensamiento de tu mente. Visualízalo disipándose en el aire, dejándote libre de su dominio. Deja de lado cualquier preocupación, ansiedad o incertidumbre asociada con la situación. Este paso es crucial, ya que linke el espacio dentro de ti para que lo divino pueda realizar su magia. En este momento, estás entregando tus preocupaciones a un poder superior. Desvía tu atención del problema o deseo y, en cambio, concéntrate en Dios. No necesitas visualizar a Dios, simplemente piensa en lo que Dios representa para ti. Dios es tu amoroso Padre, la infinita inteligencia omnipotente, abundancia, amor y bondad. Siente la presencia de Dios dentro de ti, reconoce que su perfección, amor, poder, inteligencia y abundancia siempre están contigo. Eres uno con Dios, conectado de forma profunda y profunda. Deleítate en el calor y abrazo de su luz divina, que llena todo tu ser. Permítete experimentar alegría, paz y una profunda sensación de conexión mientras te sumerges en el estado de comunión con Dios. Afirmar la verdad de su presencia y poder. Las afirmaciones pueden ser declaraciones simples y poderosas, como, soy uno con la perfección de Dios, confío en el plan divino de Dios para mí, o, estoy abierto a recibir milagros y bendiciones en mi vida. Repite estas afirmaciones en silencio o en voz alta, sintiendo su verdad resonar dentro de ti. Permanece en este estado de comunión con Dios el tiempo que desees, disfrutando de la paz y la fe que esto trae. Es en este espacio sagrado donde los milagros se conciben. Permítete recibir guía divina, inspiración y claridad. Siente un profundo sentido de gratitud por las bendiciones que ya están presentes en tu vida y las que están en camino. Vamos a explorar cómo la técnica de la llave dorada se puede aplicar a un área específica de la vida, como la salud. Imagina que has estado experimentando un problema de salud que te ha causado preocupación e incomodidad. En lugar de obsesionarte con la enfermedad y sus síntomas, utiliza la técnica de la llave dorada para cambiar tu enfoque hacia la presencia curativa de Dios dentro de ti. Al exhalar, libera los pensamientos de dolor, incomodidad y preocupación asociados con el problema de salud. Visualízalos disolviéndose en la nada. Ahora, dirige tu atención hacia la energía amorosa y curativa de Dios. Siente su presencia dentro de ti, llenando cada célula de tu cuerpo con luz divina y vitalidad. Afirma frases como, soy uno con la salud perfecta de Dios, la energía curativa divina fluye a través de mí, o, estoy agradecido por mi cuerpo vibrante y saludable. Confía en la voluntad perfecta de Dios y permite que el proceso de sanación se desarrolle en su propio momento divino. Mantente abierto para recibir orientación desde tu interior y toma acciones inspiradas para apoyar tu bienestar. Al alinear tus pensamientos y energía con la perfección y abundancia de Dios, te conviertes en un canal para los milagros de sanación en tu vida. Otro ámbito en el que la técnica de la llave dorada puede ser transformadora es en el ámbito financiero. Si has estado enfrentando desafíos financieros, es fácil obsesionarse con pensamientos de escasez y falta. En cambio, utiliza la técnica de la llave dorada para cambiar tu perspectiva y abrir las puertas a la abundancia. Con cada exhalación, libera los pensamientos de preocupaciones financieras, deudas y limitaciones. Imagina que se disipan en la nada. Ahora, cambia tu enfoque hacia la infinita abundancia de Dios. Siente su presencia dentro de ti sabiendo que estás conectado a la fuente ilimitada del universo, afirma declaraciones como Soy uno con la abundancia de Dios, la prosperidad divina fluye a través de mí sin esfuerzo, o Estoy agradecido por las bendiciones financieras que están llegando a mi vida. Confía en el plan perfecto de Dios y permite que la prosperidad fluya en tu vida. Mantente abierto a las oportunidades y toma acciones inspiradas alineadas con tus metas financieras. Al alinear tus pensamientos y energía con la abundancia de Dios, activas la ley de atracción y atraes bendiciones financieras y oportunidades a tu vida. Confiar en el tiempo perfecto de Dios es esencial mientras nos embarcamos en el viaje de la manifestación. Así como hay un orden divino en todo el universo, nuestros deseos se alinean con el plan y propósito mayor para nuestras vidas. La paciencia y la confianza son virtudes que nos permiten abrazar el proceso, sabiendo que el tiempo de Dios es impecable. Durante el periodo de espera, ocurren valiosas lecciones y crecimiento personal, preparándonos para recibir nuestros deseos de una manera que realmente enriquece nuestras vidas. Soltar el control y liberar el apego al resultado permite el flujo de guía e intervención divina. Al rendirnos a la sabiduría de Dios, nos abrimos a un mundo de milagros y bendiciones más allá de nuestra imaginación. Felicitaciones por dar este importante paso hacia la transformación de tu vida con la técnica de la llave dorada. Recuerda que cada vez que surjan desafíos o emerjan deseos, cambia tu enfoque del problema a Dios. Confía en su voluntad perfecta y observa cómo los milagros se despliegan en tu vida. Si encontraste útil este video, no olvides darle un pulgar hacia arriba y compartirlo con otros que puedan beneficiarse de esta poderosa técnica. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte a nuestro canal para obtener más contenido inspirador que te ayude a desbloquear tu verdadero potencial. Gracias por acompañarme en este viaje de descubrimiento de la llave dorada. Abraza el poder que hay dentro de ti, confía en el plan divino y vive una vida llena de milagros. Que puedas manifestar tus deseos y experimentar las abundantes bendiciones que te esperan. Gracias por ver el video.